Hey que tal mi gente espero que estén muy bien yo soy Gens Ecuador y esta vez les traigo ya la imagen iso de 64gb con nuestro batocera linux listo para grabarla ya en un pendrive de 64gb obviamente o de más capacidad vale recomiendo pendrive de 64gb completo vale a quien me refiero marca sandys kingston pero no marca clones hay muchos clones de kingston de sandys toshiba muchas marcas clones osea al final son marcas chinas bien pasa que esos pendrive por más que quieran no vienen con la capacidad completa y no pueden grabar estas imágenes hay mucha gente que me haciendo eso es que no no me graba no es que la imagen iso esté dañada es que sus pendrive son chinos y no viene con la capacidad completamente vale aunque cuando ustedes lo compran la etiqueta la marca de 64gb no lo único que vienen son sandys kingston marca original samsung y toshiba y otras marcas pero que sean marcas reales originales vale entonces ya saben que mi vídeo anterior fue de la imagen iso de batocera linux la 5.18 vale que es la que ya puede emular playstation 2 que fue lo más esperado lo que estábamos esperando todo el mundo así que ya podemos tener nuestros ordenadores con un mejor repack con una mejor multi juegos y bueno pues en esta ocasión les traigo la lo mismo pero una versión de 64gb que aparte de eso tenemos pues todos los juegos ya viene con el tema pandora bots que el que hizo que es el mejor que hay vale y ya todo pues listo con sus vídeos las roms todo configurado correctamente para que ustedes lo disfruten ya vale algo importante cuando ustedes ustedes graben si les pide actualizar el sistema no lo actualicen porque esta versión es la 5.18 pero hay como un bug o algo del que del creador que cuando ustedes actualizan el sistema en vez de pasarse a otra versión se va a quedar en la 5.17 más bien va a ser como una especie de dograde y si se actualiza por decirlo así hacen esa actualización que no es una actualización lo que va a hacer se pone a 5.17 y ahí no hay emulador de playstation 2 entonces de momento hay que usar esta imagen sin actualizarla hasta que va a torcer a linux cree la versión ya final porque esto es una versión beta por decirlo así una beta final que funciona muy bien que está basada en 32 bits que tranquilamente corre también ordenador 64 bits así que muy importante eso vale una vez eso pues ya sólo descargarla grabarla con este programita el stage excel vale que es para grabar imágenes iso y grabarlas directamente a su pendrive muy importante no es de copiar la imagen y pasar al pendrive así no funciona hay que usar un programa esa imagen detecta con este programa vale y una vez que lo detecte pues sólo le dan seleccionan su pendrive aquí seleccionan la imagen descargada aquí seleccionan su pendrive o disco duro y aquí por último le dan a flash y esperan ya que se finalice el proceso luego esa imagen ese pendrive se lo mete en un ordenador y desde el arranque de su bios de su ordenador de ahí pueden correr ya todo esto vale así que eso es muy importante para que no se estén confundiendo preguntándomelo a cada rato y es que no me funciona y ni siquiera han grabado la imagen vale bueno entonces ya aclarado esto requisitos mínimos un procesador lo que dice el creador un i3 de 2 gigahercios si usan i3 si usan un intel celeron o un dual dual core normal cualquier dual core por lo mínimo tiene que tener 2,5 gigahercios y si es md 2,7 gigahercios tarjetas gráficas para que hagan referencia yo tengo una envidia 620 que no es una de las más altas ni de las más bajas una tarjeta gráfica bueno prácticamente un poco baja por eso sí o me oye o le cuesta llegar a media con eso ya me corren los king of fighter, devil my cry y otros juegos más si quisieran para juegos como el Gojo War el Budokai Tekanchi este es la versión 3 aunque la logo diga el 2 es el 3 que tengo que corregirlo también corre ese juego perfectamente y el Gojo War sí que ya me tiene un pelín de lag vale entonces ya recomendaría un nvidia 630 o 640 para los que son amantes de ati readon que es otro tipo de tarjeta gráfica u otras marcas recomendaría lo que viene a ser en vez de hagan comparaciones busquen en google un poco comparación de nvidia 630 con tarjeta gráfica de ati readon o de intel y ya les saldrán lo que es nvidia gigabyte o otras marcas así con que sean va por numeración 620 630 640 pues con 620 ya les va bien si tiene una 630 una 640 van aérea sobrados ya vale memoria ram de su ordenador 4 gigas vale y eso habrá ciertas marcas de ciertas tarjeta gráfica que batocera no reconoce prácticamente ahí no se puede hacer nada hasta que el fabricante lo arregle pero si se van a comprar uno están armando pues recomendaría siempre una envidia que es el mejor para este tipo de cosas y bueno amigos pues ya ven tengo juegos como el king of fire new wave que salió para playstation 2 y para máquinas arcade el king of fire 2002 el ultimate match el street fire x3 este juego que también hay que corregirlo es el devil mccry 2 grand default de san andreas gogo war 2 budokai tenkaichin 2 dante infierno 3 perdón el devil mccry 3 devil mccry 2 y castlevania curve of darkness vale pues ahora pasaré a un vídeo anterior para que vean cómo funcionan probando estos juegos y que funcionan correctamente vale bueno gente aquí la capturadora no me grababa lo que es cuando abrí un juego del batocera linux vale entonces pues para que lo puedan ver vamos a abrirlo con esta cámara que estoy grabando con mi cámara digital vamos a ver este es el king of fire 2002 ultimate match versión playstation 2 para probar que verifiquen que funciona correctamente vale como les digo este tiene una tarjeta gráfica nvidia 720 4 gigas de ram y procesador y 3 vale entonces es el king of fire 2002 como ven está arrancando como pueden ver el juego corre perfectamente sin ninguna dificultad que viene a ser un procesador un dual core que es un i3 vale y sin problemas si ustedes tuvieran pues algún otro procesador un celero un quad core con que supere los 2 gigahercios 2,5 gigahercios ya les va de sobra para jugar esto correctamente vale ya con eso y lo que más importante aquí va a ser pues va a ser su tarjeta gráfica salimos de este juego y vamos a probar con un juego más fuerte aquí para que vean por ejemplo lo que es el gogo jugar vale el gogo jugar ya saben que es un juego que requiere muchos gráficos y es por lo que les digo si con una tarjeta gráfica una 720 lo van a correr como lo corro yo lo bueno de la play 2 que la mayoría de juegos vienen en multilinguaje vale y pues tendrán juegos completamente en español yo estoy haciendo el repague este el que tengo ahora mismo vale es uno de 64 gb donde he puesto varios juegos de playstation 2 más lo de super nintendo 64 un par de playstation 1 y tal luego pronto vendrá si este vídeo llega a los 100 likes voy a subir uno de 128 gb con más juegos de playstation 2 juegos de playstation 1 pc casi dedicados a los de a los de potencia alta vale ustedes pongan en la caja de los comentarios que quisieran más una iso de 128 gb con más juegos de play 2 de wii de game que solo de juegos de más gráficos o prefieren pues uno a mediado con ciertos juegos de play 2 ciertos de wii game que más el resto de emuladores normales vale bueno este es otro juego el go of war este me va un pelín tiene un pelín de lag vale ahora como esto es un vídeo no se nota lag pero cuando este el juego tiene un poco de lag pero es lo que les digo tengo una tarjeta gráfica una 720 si se pasaran a una envidia 730 les va de lujo ya con eso corren todo este tipo de juegos y bueno pues dragon ball, wudukai te y kai chen así que de aquí en adelante se viene esto esto además viene siendo la versión beta la beta final por decirlo así pronto sacarán la ya la beta la última beta y tal algo muy importante de momento con ciertos juegos no hay problema en cargar la partida ciertos graba la partida ciertos juegos no cargan la partida vale o este problema creo que ya fue solucionado por el creador de el creador de este tipo de de batocera linux vale miren si ahora graba la partida entonces ya fue solucionado así que nada amigos les dejo solo quería ver que verifiquen que funciona correctamente ya les digo solo para juegos como tipo go of war que son más fuertes y tal tendrán un poquito de lag pero si tienen un procesador un i5 o un i7 o un i3 de 3 gigahercios más tarjeta grafica 730 o si tienen un procesador celeron antiguo si tienen una tarjeta grafica de 1 giga de ram les va a ir de sobra ya vale así que amigos bueno eso ha sido todo por este tutorial va a venir nuevos repacks si llegamos a 100 likes en este video vamos a poner un nuevo tutorial de una imagen de 128 gigabyte y sucesivamente si vamos viendo que vamos bien creare un nuevo disco duro de 500 gigas completamente nuevo con más juegos de play 2 basados en los juegos de play 2 gamecube wii sega a los más potencia más alta vale y de los mínimos pues pocos juegos así que eso pondremos en las cajas de comentarios como quiere que sea el próximo repack de 500 gigas con juegos bajos juegos altos y si vamos súper bien lo mismo digo crearemos un nuevo disco duro de un tera así con todo completamente vale algo importante vamos a sacar un nuevo video lo dejaré a vuestra disposición ponerme en los comentarios de que vamos a pedir donaciones pero estas donaciones no serán tanto para el canal o para mí como hacen otras páginas estas donaciones serán para comprar cuentas premium si ustedes quisieran que ya suban porque claro cada vez tengo que comprar más material esto el otro y al final pues yo de youtube no vivo no gano entonces sí que me gustaría el apoyo de todos ustedes vale que con una donación de un euro vía paypal que no les cuesta un euro cincuenta céntimos lo que sea es para comprar cuentas premium de un tera para ustedes mismos para comprar cuentas premium de mega de google drive mediafire otros servidores que ustedes tengan utilicen y así ustedes sean los que más se beneficien de esta descarga porque a mí subirlos no me cuesta nada ya que tengo una velocidad de internet sumamente alta y pues sí que ustedes son los que sufren el método de descarga porque hay muchos que tienen cuentas premium de google drive otros de mega otros de mediafire y cosas así y al final es pues que todos vayan sobrados vale así que ya saben no olviden suscribirse activar la campanita y recomendar este video con sus cuentas de twitter facebook compartirlos en todas partes vale hasta la próxima amigos